Mi escudo pesa, mi corazón no cesa, mi sangre fervida hace cicatrizar cada herida. Miro el pasado y busco un mejor futuro, este es mi presente de constante guerra. Sigo sin rendirme, así es como me torturo. La vida es una esclavitud, pero yo soy un guerrero. Mi esfuerzo y valentía me acreditará la corona y el centro. No busco ser el centro de atención, busco morir de pie que vivir arrodillado desde hoy. Hasta mi péretro, no busco ser rey, no busco dominar un imperio, una sociedad, sino la potestad de mi vida. Sin más ni más, te me metes de más tomas corentes, buenos lemas, metas en las palabras emergentes. No busques en mis raps, incitaciones a la violencia, hacer poesías a mi ciencia. No soy hijo de papi, soy hijo del tiempo, y me educó a su manera. Me mostró más de una quimera, puesto que fue también mi prisionera. Mi currículo lo explicaré en un artículo sin ser ridículo. Nada es espectáculo, sino cálculo en cada ofendículo. A mis 24 años esto es lo que llena mi vacío. Denuncio lo que vivo, renuncio a lo malo, la verdad es mi rocío. El triunfo, la victoria, mi inspiración. La libertad y justicia, las penas de mi pasión y de mi ilusión. Luchar por la justicia, luchar contra la negricia es mi delicia. Aquí será donde puliré mi pericia. Este es el principio, la veredad es mi municipio. El tiempo es mi telescopio, el tiempo es mi anemoscopio. Escribo mis pensares, escribo mis bienes de los males en mares. Mi ares podrá contra mí en estos lugares. Traigo fuego en la salida, muestro potencial en cada sílaba. Palabras brotan ardientes como lava y la base es mi esclava. Siento mi primera proyección, me presento con el seudónimo de Teme. Teme.